De mucho beneficio ya que se trabaja esto con apoyo de docentes, con el apoyo de cuencas pedagógicas para nuestra enseñanza y aprendizaje de nosotros mismos como estudiantes. Para nosotros como sociedad científica de civil es un agrado poder haber firmado este acuerdo con los de cuenca pedagógica porque nos va a beneficiar mucho a ambas partes por el hecho de que nosotros estamos trabajando con lo que es el vínculo comunitario que es la ayuda a las comunidades más necesitadas y con esta firma a nosotros nos beneficia y nosotros también obviamente vamos a poder ayudar en todos los proyectos que tenga en la cuenca pedagógica por eso es que estamos muy agradecidos y también contentos por eso. Hemos tenido la oportunidad de una firma de acuerdo con la sociedad científica de estudiantes de la carrera de ingeniería civil y también de la carrera de ingeniería agronómica, también con forestal, vamos a hacer en estos días y bueno, ¿cuál es el objetivo? La finalidad es de fortalecer la investigación de parte de los estudiantes a través de sus tesis, a través de trabajos dirigidos también y sobre todo también las prácticas académicas. Eso va a permitir fortalecer para que el proyecto Cuenca Pedagógica también les apoye, les colabore en las diferentes actividades e iniciativas que tengan las sociedades científicas. Nosotros podemos coayuvar con algunos premios, algunos incentivos y esto para fomentar lo que es la investigación. También además nosotros ya tenemos planificado lo que son los trabajos de extensión universitaria, ya ellos lo llaman lo que es el trabajo comunitario con estudiantes y ya tenemos algo de 10 estudiantes que ellos van a colaborar con algunos proyectos en las comunidades, es decir, desarrollar algunos proyectos de servicios básicos, algunos pequeños diseños, eso como lo que ellos denominan vínculo comunitario. Entonces eso es muy importante que esté plasmado en este acuerdo para que ellos lo puedan desarrollar de manera responsable.